hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vídeo bastante esperado el otro hice una encuesta en twitter lo votaron más de la mitad sobrado más de la mitad me parece que no recordar un cómo juega un cómo jugaría del chelsea de frank lampard con los nuevos fichajes a algo antes el de sevilla ya vendrá no se preocupen los hinchas de sevilla que han escrito en los últimos comentarios y los que quieren ver el sevilla de lopetegui no se preocupen va a estar es el próximo como juega es el del campeón del europa league dicho esto pidieron mucho chelsea los fichajes últimos han sorprendido mucho han sido lindos fichajes por cierto y antes de grabar esto o sea antes es antes de darle grabar acabo de ver un tweet de fabrizio romano diciendo que el domingo kai hubart va a pasar el reconocimiento médico lo cual me da un poco vuelta este vídeo pero estoy preparado estoy preparado para ello bueno a ver vamos a verlo un poquito con eso y vamos a mostrarlo en vivo a javert o sea vamos a ver alguna cosita de javert este en el momento pero antes decir para estos vídeos siempre lo aclaro porque después en los comentarios tengo que responder cosas que a veces uno da por sentado que lo van a entender y no se entiende y está bueno que la comunicación fluya de otra manera para que tenga una idea para que entiendan y puedan comprender esto se hace en base a un análisis estadístico este y de vídeos tanto fragmentos como partidos del equipo en la temporada pasada si los dibujos tácticos seleccionados el estilo táctico y todos en base a los datos obtenidos del equipo y obviamente a lo que he podido ver va a haber tres dibujos tácticos en vez de uno solo o dos sino que son tres y los tres son los tres más usados por el equipo en la pasada temporada de hecho el 4-3-3 que vamos a ver primero fue el dibujo táctico más utilizado un 60% de los minutos disputados por el equipo en la temporada pasada que si alguna vez jugó con tres en el fondo sí que si alguna vez jugó con 4-2-3-1 también pero el más usado fue 4-3-3 del mismo modo que engolocante no fue utilizado en la medida que uno pensaría que fue utilizado en la pasada temporada lampar lo percho lo tiró al banco y engolocante pasó de una temporada de 3.200 minutos aproximadamente en la 18 19 a una 19 20 de cerca de 2.000 son este 10 partidos menos más o menos los que pudo disputar este 10 12 partidos menos así que es una cifra considerable digo porque algunas cosas les va a cuadrar mucho canté de hecho a mí me lo cuadra perfecto en el 11 pero no es el jugador que juega en ese lugar hay otros nombres dicho esto lo mismo en base a ese dibujo táctico oa esos dibujos tácticos a un estilo táctico del entrenador si a un cierto perfil a la hora de jugar si a ver en lampar y su chelsea fue el tercer equipo en posesión media de la liga por detrás del city y del liverpool es el tercer equipo en la liga por detrás de los mismos dos en tiros a puerta en tiros perdón en la temporada es el segundo equipo en pases progresivos o sea pases hacia adelante o pases que van generando este cierto avance en la jugada es uno de los equipos muy bien más verticales dentro de la de la de la liga es un equipo que más generó este situaciones de gol más recuperaciones en campo rival hay una cantidad de elementos que obviamente están puestos a la orden acá entonces en base a eso generamos estos dibujos vamos a hablar primero sin haberts como era el el chelsea que tenía planeado yo al menos para esa temporada ese cómo juega o cómo jugará este que en mi cabeza me había armado en base a lo que hizo lampar la temporada pasada y a los nombres que recibió si en primer lugar lo que había visto si era esto si un cuadro desde que se vamos a poner elección rápida para que elija los jugadores y listo hay algunos que no están tan internacionales y por eso no están ahora y por eso también me pone a gente ignota no pero vamos a armar el 11 desde atrás sigue hacia adelante que para en el arco un portero cierre laterales risk james después dos defensas recuerden que recibe defensas a ver este chelsea tiene los los fichajes del del update del última fecha sea bajados primero septiembre y lo que tiene de raro que no está tan bueno es que claro hay una cantidad de jugadores como timo hueva kayoko que vuelven de sucesión y no va a ser utilizado en realidad entonces es como bueno está están ahí medios al pedo estos jugadores entonces entienden de que jugar es que obviamente no van a estar en el plantel la temporada pasada terminó con rudiger y suma la mayoría parte de las veces yo creo que pensando en un futuro o en una temporada poco más a mí se me hace el punto más flaco del chelsea su pareja de centrales más allá de malanzar que va a ser cedido seguramente por eso no lo sé este de christensen que estuvo muy bajo el año pasado en las pocas chances que estuvo tomó y tal vez tú un poco lesionado no bajó un poco en ese sentido no y no estuvo en el equipo pero poca cosa en realidad vamos a volver a suma y ya y a rudiger yo no sé si era está en la derecha y está en la izquierda no es el sur perfecto puede ser así puede salir rudiger y entrar este que hago silva que fue el que trajeron si lo mismo te hago silva también me esté a la izquierda por acá puedes puede aparecer aspic en el apilicueta en el fm es más lateral que que central pero bueno como tarzar central en realidad ha funcionado mucho mejor a mí me convence mucho la dupla tomori te hago silva y te hago silva es defensa con toque defender si este tomori es uno de los que tal vez más me convence y por acá alonso no porque el equipo trabajo a ben chillwell que para algo llegó al club después el equipo ha utilizado este este sistema de tres mediocampistas generalmente hay uno que se tira un poquito atrás para para no sólo ayudar en la salida con balón sino además poder limpiar por detrás de los dos interiores si una especie de de barredora antes de la defensa de esos balones sueltos o de esas coberturas que tiene que hacer si basculando el hacia las bandas y todo es un muy buen trabajo en estos jugadores que este jugador que le corresponde estar en este lugar a mí el que más me convence para eso sigue siendo jorginho ha sido uno de los jugadores más relegados por uno de los va uno de los más relegados no pero ha sido relegado en una cantidad veces el que ha aparecido acá es billy ilmore que yo no lo tengo ni subido en el primer equipo porque si vamos acá tenemos acá a billy ilmore ni siquiera juega en esa posición hay capaz que hay que poner esa línea de tres en el medio 33 interiores lo podemos subir para ver qué tal pero tampoco es que me completa mucho realmente sí pero vamos a suponer que bueno que se se la juega con un billy ilmore que aparece acá como ese pivote organizador la realidad juega el pivote organizador ahí en el medio de los tres pero bueno a funciones sería acá gilmour este igual no me gusta darlo así con el señor niño después por dios no va cayoco y acá acá vamos a entrar en nuestras en nuestras discusiones que puede jugar acá y que puede jugar acá que son estos dos acá son dos roles de presión y de llegadas de segunda línea no hay mucho mucho este jugador de corte organizador si me hizo mount y coach it nos no han tenido esa función coach lo puede ejercer coach y puede ser un buen pivote organizador para más o menos pues un organizador adelantado tal vez pero en mi caso a mí me ha cuadrado mucho pasa que ha cambiado varios nombres en varias oportunidades por ejemplo yo he usado acá no me sala que sí y acá como todo terreno no a en colocante sino a mason mount si esto fue lo que yo sé por qué mason mount todo terreno todo terreno no es defensivo bueno sí y no el todo terreno vamos a entrar al perfil de mount para verlo mejor si el centro campina todo terreno tiene que tener una cantidad de cualidades entre ellas la capacidad de tener entradas bastante alto porque presiona encima del del balón esa presión le genera al jugador tendrá que tener la capacidad de robar la pelota o sea generar entradas para llevársela este no tiene que tener alto marcaje claramente no porque no es que va a marcar a jugadores sino que va a presionar sobre el balón si tiene que tener por ejemplo alto sacrificio resistencia bueno force y equilibrio donde se me queda un poco un poco bajo pero ven que están subiendo sus atributos tiene 20 años recién el chico este y después todos los otros atributos mentales que él tiene altos son claves o sea su juego en equipo los desmarques decisiones técnica remate y regate robarla sacarse un hombre de encima pasarlo pegarla al arco va a robar muchas pelotas con presiones altas cerca del arco rival esas cosas en un todo terreno no necesariamente tiene que tener un corte defensivo si lo no pasa con el gol lo cante en gol lo cante no es un jugador de corte defensivo tenemos un preconcepto con los jugadores con los jugadores este negros en general de descendencia africana que pensamos que todos son marcadores super rústicos y físicos y te rompen todo y no tengo lo cante no lo es franquesi tampoco lo es este y así hay más casos de jugadores así tomas party no lo es si si son jugadores de presión de presión alta porque tienen un físico privilegiado para correr mucho tiene la capacidad de entrar si en gol lo cante mejor que nadie de robar pelotas en presiones este puntuales sobre el balón eso sí lo puede hacer pero no es un jugador defensivo nosotros no lo podemos poner a ser que sea responsable de la de la marca de toda la mitad de la cancha no 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 funciona de esa manera ni en gol lo cante y me son más aún ni franquesi ni tomas parte en otros ejemplos pero bueno más allá de de eso lo de me hizo un mount es eso después vamos a ver los movimientos de él y o sea o los mapas de calor y todo vamos a poder ver que a que ha podido hacer este en el equipo y después si un mes a la que es kovacic si un jugador que pueda tomar la pelota el contacto con la pelota en esta zona y que después termine cerca de esta zona de la media luna así o alrededores juntándose con los delanteros interiores y con el 9 para generar un poco más de depresión ofensiva después por este lado yo sé a hakim si es si obviamente delantero interior si diagonales a lo bestia aprovechando sobre todo que por detrás pasa este risk risk james y después por este lado a pulisic que en el fm no sé por qué no tiene como los roles por por izquierda no los tiene bien desarrollados y en realidad el juego por acá de hecho él es un un delantero interior no un extremo con diagonal con mucho mucho poder de diagonal y obviamente es la diagonal porque tiene muy fuerte la pierna derecha de hecho cuando juega por acá juega como extremo justamente para aprovechar su pierna su pierna su pierna hábil si desborde y centro y como interior inverso ya no es tan bueno porque se mete para dentro pero la izquierda si bien ojo le pega bien igual es porque es bastante fuerte sirve no es lo mismo entonces no sé por qué en el fm no tiene esto como bien desarrollado cuando el jugador además en el dormund jugaba por este lado también este supongo que no sé capaz que viene desde alemania así del research de alemania y capaz que jugó tal vez en esa temporada puntualmente en ese lugar y yo lo estoy desconociendo el dato cualquier cosa me lo dejan en comentarios yo revisé la temporada de pulisic en chelsea esta última y todo es el 80% de los partidos jugando en esa zona y otro tanto jugando detrás del 9 pero nunca nunca salvo alguna excepción en algún momento jugando por acá pero muy poquito y después como 9 timo bernard sin como delantero presionante este es el chelsea que veo más probable con mi duda en los dos centrales no sé qué va a ser la ampar con sus centrales no tengo ni idea qué va a ser ese es el 11 que yo pensaba hasta antes de la llegada de kai havertz creo que havertz mueve un poco las piezas acá a otro esquema que ha utilizado en alguna oportunidad que es el tercer esquema más utilizado del chelsea de la temporada 19-20 algunas consideraciones de estos jugadores están buenas hacerlas porque no todo es solo el rol y nada más mason mount por ejemplo tiene como instrucciones si este subir más tomar más riesgos si tiene como instrucciones agregadas si lo pueden ver acá no hay marcajes más férreos por esa misma presión pero esto ya es parte de su de su rol por otro lado el coche no había puesto nada publicit si disparos menos a menudo o sea que busque más la diagonal y el pase después variar la posición que aparezca por distintas zonas darle cierta libertad para que se mueva por ese sector y situarse más cerrado que se estuve más sobre este sector porque para aprovechar la subida de ben chillwell por el otro lado así es que es todo lo contrario si es no es un jugador asociativo no es un juego de diagonal y pase no es de diagonal y el arco entonces aprovechamos eso le ponemos la posición situarse más cerrado también para aprovechar risi james y yo le había puesto no sé si en este dibujo que pasó en otro era disparar más a menudo si éste tal vez será en otro dibujo que lo hice al principio y después como fui copiando tácticas no luego no lo agregué pero era lo otro no o sea disparar más a menudo aprovechar el recorte hacia adentro este su gambeta limpísima que tiene y y darle el arco hay algo que me preocupa en este fm que es el remate de de este de hakim si tiene sólo 10 de remate es uno de sus atributos más bajos si más allá de los defensivos de 6 y eso yo no 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 me cuaga mucho ese 10 ahí en un jugador que es muy bueno finalizando de hecho jugué poquitos partidos no pero tiene dos goles oficiales el que tiene más goles este no es un goleador yo lo sé es más asistidor pero lo veo más como un finalizador sobre todo en el contexto premier igual lo que se puede hacer para aprovecharlo en el juego es este sacarle esa instrucción y ponerle disparar menos a menudo hacer lo contrario para aprovechar sus 16 de pases sí y su visión 17 la capacidad que tenga para asistir y para generar pases este los famosos que pases que tanto menciona a miguel quintana el mister underdog y que sigo como un meme ya pero justamente eso no esos pases clave que son o asistencias o pases que genera mucho peligro o segundos asistencias esas cosas que están muy buenas y que son muy útiles y después timo warner que es este la frutilla de esta torta aunque ahora javertz puede hacerlo más que a él como delantero presionante lo que le puse fue variar la posición disparar más a menudo y tomar más riesgos sí creo que es el jugador que más debe arriesgar porque tiene mucha capacidad goleadora y que está jugando en un puesto donde debería desenvolverse bastante bien dentro de todo es raro porque en el rv leipzig ha aparecido casi como un extremo por izquierda en el circuito de nagelsmann igual a mí no me parece un extremo por izquierda sino que me parece un delantero un segundo punta pegado a la banda o sea sería esto acá con un 9 pero no esto partiendo un poco de más atrás y después por otro lado el otro esquema que usó lampard en ese en este momento fue el de esta especie de 3412 que también lo uso lo uso bastante y a mí me pareció súper curioso porque lo uso menos de lo que yo hubiese pensado pero es el es uno de los que me cuadra a la hora de usar por ejemplo en el mismo en el mismo esquema dos delanteros y sobre todo el esquema donde me entra girudo en la ecuación si no terminó siendo un jugar bastante importante en el esquema de de lampard en la última parte de la temporada sobre todo la vuelta post este del parón y el tipo respondió con goles respondió con asistencia con un buen juego asociado jugó realmente bien entonces no sé si va a aprovecharlo que le queda en este sentido un medio campo tal vez menos combativo desde el punto de vista físico de lo que nosotros podíamos esperar del chelsea en premier que es una liga generalmente física aún así tenés tres tipos en el fondo que serían las máquinas en mi caso yo lo que parejo esto con que para tomori rudiger y tiago silva esto puede ir variando rs james chilway como carrileros completos y haciendo la banda que funcionen casi como extremos pivote y todoterreno este coache ya bajando esta zona para tomar control del balón me hizo más sumado en la presión si es ahora así como un lanzador de los dos delanteros como un buen enlace si no le puse instrucciones me parece que las d las de media punta chat o sea con su rol ya lo puede cumplir lo único que agregaría tal vez fuese en moverse entre líneas o variar la posición sobre todo por el desconcierto de los de los interiores rivales y de los defensas sobre todo y después arriba oliver shirut con variar la posición con tomamos más riesgos y disparar más a menudo y timo verner en su rol rd leipzig segundo delantero delantero presionante riesgos disparos a menudo variar la posición y abrirse a banda así que se tire a un lado que se tira el otro que juegue que se conecte con los carrileros y que tome contacto con el balón a veces a unos 20 o 30 metros del área así que o sea que tome contacto con el balón por esta zona de acá y que ahí pueda este generar su fútbol en ese sentido hasta ahí es donde veo al chelsea algo que no les dije no cambian las las instrucciones generales del equipo eso fue lo único que no toque o sea lo que hice fue si tiquita acá de base pero después también algunas cosas como siempre que les comento eso que no dejo nunca los los roles como vienen sino que después voy retocando es un equipo que ha jugado mucho con pase corto este tal vez es acá que a veces acá dependiendo los rivales con rivales más duros acá con rivales más débiles acá que genera por posesión es uno es bueno después de city es el equipo con más toques por posesión de la liga entonces bueno es importante no va a haber pases directos claramente en un esquema de ese modo entonces me parece que es importante ver cómo el equipo va va progresando en el campo si es uno de los equipos con más cantidad de toques de balón dentro del área rival eso me pareció terrible estadística y después cuando recorres los vídeos si los resúmenes este relacionados a ese apartado este caso es en base a plataformas de análisis esto no intentar llevar al área es eso es eso me parece muy genial como el fm te puede dar eso después el enfoque por el centro por la salida por kovacic por apoyarse en él y en los centrales como juego de balón y que los laterales doblen banda después contra presión si una presión alta es uno de los equipos que más alto presiona que más presiones generan la en la liga pero después cuando recupera la posición no salir desesperados a la contra que no sea una contra presión sino que directamente no tenga la parte de del contragolpe si distribuir con rapidez y distribuir a los centrales y después si una defensa mucho más adelantada sobre todo porque tenés siempre en cancha un delantero presionante como timo bernard con 18 en aceleración 18 en velocidad y muy buen físico y una defensa adelantada no siempre plantados en campo rival marcas de férreos insistencia de evitar pasos en corto del portero como una regla general de todos los dibujos pero qué ha pasado ha llegado este hombre voy a ir escribiendo perdón que el vídeo se va a hacer un poco más largo pero esto me hace me hace demorar un poco más tenemos acá y javas y tenemos acá chico maravilla o regresar adelantado ahora vamos a ver un poquito más de él entonces con el editor mover a mi club a ponerle cero porque no sabemos cuánto va a salir si lo movimos ya a chelsea vamos a tácticas y dónde me entra acá entra muy fácil se va así hecho pero pierda sí ya no está jugando pulisic creo que es regalar demasiado potencial para un banco de suplentes no sé qué les parece a ustedes entonces en qué tipo de esquema puede usar a publicidad puede usar así es puede usar a timo bernard y puedo usar acá y jabards simple algo que usó lampard durante mucho tiempo en la temporada pasada y fue el tercer esquema más utilizado que es el viejo querido 4 2 3 1 si es por banda sirúd se va para afuera porque va a entrar christian pulisic ahí está acá para entrar hay jabards y timo bernard pasa a ser el delantero presionante en ataque el resto del equipo no cambia la defensa esto yo acá pondría georginio por ejemplo que me da cierta más seguridad que mateo kovacic sobre todo para la defensa no sobre todo para ahora que defender por acá no marca nadie es difícil eso si pienso que como hay una presión tan alta es difícil de que vos pierdas en este esquema ahora esto lo va a poder usar contra rivales en teoría más débiles un liverpool a este equipo lo termina destrozando por el simple hecho de que publicis y si es para tener que estar recontra pendientes por robertson y este tendrá alexander arnold y en la mitad de la cancha te superan te supera genderson te supera al medio este te rompe si el medio de liverpool te termina rompiendo vagnaldum nadie que está si juega fabiño sobre todo te termina rompiendo bastante aún así levanta excesivamente en la capacidad competitiva del equipo eso sí como lo pondría acá jabards yo lo pondría de media punto de organizador yo lo pondría delantero sorpresa me parece que jabards tiene todo para ser terrible delantero sorpresa capaz no en este fm aunque si deben los números no si en el que viene va a ser más todavía ese tipo que se me dan a ver ni de casi 190 para empezar pero también por arriba el tipo puede tener cierta capacidad para bajarla no es gran cabeceador pero lo puede hacer y sobre todo la capacidad ofensiva a la hora del remate si queda un poquito el color pero después ya se recupera la capacidad que tenga para el para el remate sí para el para el tiro es brutal y que esté cerca del área para hacerlo y para lastimar desde ahí y atacar desde atrás eso está muy bueno saben por qué le pongo esto porque es algo que nosotros le hablamos en el cómo juega de flick cuando hablamos de tomás miller le pondría la misma configuración o sea lo haría jugar del mismo modo que juega tomás miller por detrás de lewandowski de hecho a bernard lo pondría a jugar de lo mismo que lewandowski de ese tipo que es presionante que tiene mucha movilidad mucha libertad y que juega a sus anchas no sabiéndose superior y tan bueno tácticamente y técnicamente que no importa dónde reciba la pelota que va a poder generar peligro al rival entonces que nos queda nos queda un tipo que se mete hacia adentro gente que tira diagonales si los carrileros que suben si tome y son mount y ataca de segunda línea como así más el equilibrio acá y se me queda en esta zona casi que formando una sea alrededor del círculo central sí o sea cuando la pelota viene hacia atrás es kochic el que redirecciona el juego para un lugar para otro para atrás es ese fiel de la balanza que me ayuda pila entonces el equipo se trabaja bastante mejor en ese sentido puede funcionar en media punta de organizador es como va terrible jugar ofensivo yo no sé habría que hablar a mí me parece que chelsea que le va a quedar no esté plantel porque muchos se van a ir para mí en golo cante es uno lo que tiene cierto aire de salida se ha nombrado ya bastante así que habría que ver qué hace pero me parece que le queda un equipo muy potente muy interesante creo que no está a ver creo que está a un nivel city es raro porque quería que este nivel city no nivel liverpool con lo parejos que son los otros dos es un poco mezquino pero a ver lo veo como para pelear el segundo puesto porque veo que porque creo que el primero se va a despegar sea quien sea sitio oliver porque para mí son los favoritos de vuelta al título en la premier creo que es el chelsea va a estar ahí entre el tercero y el segundo sin darle tanto la nafta para el primero capaz me equivoco y seré campeón porque el equipo es brillante y después en champions creo que es un equipo que si no se le cruza ningún cuco en octavos debería tener el suficiente resto para llegar a definir en cuartos de final y bueno y ahí en cuartos de final plantarse y ver qué puede hacer tiene jugadores ultra competitivos para eso pescó muy bien en la Bundesliga tres de los cuatro de arriba vienen de ese lugar ha subido jugadores jóvenes de su cantera traidos de otro lado sí pero formados después en en la cantera de chelsea me parece que es un equipo divertidísimo para jugar en el football manager 21 con los cambios que van a tener la base de datos estos jugadores el timo burner que tenemos ahora en este fm 20 no es que vamos a recibir vamos a recibir es mejor pelicic lo mismo kai havers lo mismo mason mount lo que va a crecer capaz que baja un poco te hago silva eso es verdad chile vuelva a crecer también y sobre todas las edades son jugadores bastante jóvenes en general es un plantel que no es tan viejo a partir de la nada mayores de 30 en realidad aspi chirut te hago sirve caballero poca gente mayor de 30 así que eso es terriblemente valorable porque si mantenés la base vas a llegar a dentro de dos o tres temporadas con jugadores de 25 26 27 años plenamente maduros y altamente competitivos así que hay que tener cuidado con el chelsea de frank lampard si el proyecto se lo deja a funcionar los resultados no fueron los mejores en general lo poco que jugué la primera temporada en volle este después en la primera fecha de premier partido con el minuto 119 contra el liverpool gol de jacquiri siempre perdiendo finales un empate al 65 en el jeffield united le ganamos a casi al leverpool 21 y acá le ganamos 2-0 al norwich claves de este equipo posesión promedio 60 por ciento y más de 15 disparos 18 disparos por partido en promedio la verdad ha sido bastante bastante interesante bastante disfrutón y bueno y está el agregado de javert ahora en el en el plantel que había habría que ver si todo esto en base a la información que sacó hace minutos ya media hora fabricio romano en su twitter de que el jugador estaría ya para el fin de semana haciendo las pruebas médicas para unirse al equipo de la barba así que habrá que esperar gente como siempre en la descripción del vídeo tienen los tres enlaces para las tres tácticas así que se las pueden bajar ahí sin ningún tipo de problemas disculpen que la suba así por separado pero capaz que le interesa bajar una sola y no las tres prefiero hacerlo así y es mucho más fácil y listo recuerden que se pueden suscribir al canal que pueden dejar en los comentarios qué equipos quieren que se hagan estoy dejando pasar un poquito de tiempo entre vídeo y vídeo por el hecho del mercado de fichajes jugar que van jugar que vienen es un mercado raro es un mercado que se está moviendo poca cosa salvo gente que parece que el año sin fichar le vino muy bien este pero el resto vieron que se está moviendo bastante poco en general y estoy esperando algunos movimientos particulares juventus con suárez nada en vida la linda estoy esperando cosas así para ver qué se puede hacer con los demás equipos y otros como juega este relacionados así que bueno hay que esperar un poquito salvo salvo la gente de sevilla que estoy en deuda con ellos y que prontamente van a tener el de lopetegui suscripción dejar su like comentar algo lo que quieran este todo es bienvenido todo ayuda y mucho también pueden seguir en twitter que es arroba registra 3 fb y creo que nada más estamos viendo en próximos vídeos además próximos días viene un vídeo bien interesante sobre qué equipos pueden tener para la última partida del fm 20 antes de que salga el 21 quién sabe cuándo porque por ahora no hay noticias así que habrá que esperar pero tendrán un videíto y sobre todo para jugar de este lado de sudamérica con lindos equipos así que nada gente que pasen muy bien nos vemos en próximos vídeos abrazo grande chau chau no no no